Y ahora es momento de irnos a la gustada sección de Tu Salud y pues nos vamos directo con el señor Toño Tajonar que nos va a platicar acerca del plato Buen Comer. Toño, adelante. Gracias Rigo, buen día otra vez. Y vamos, bueno, el plato Buen Comer se creó para orientar a la población mexicana hacia una alimentación balanceada mostrándonos cuáles son los diferentes grupos de alimentos y cómo debemos combinarlos en nuestra alimentación diaria. Los alimentos están distribuidos en tres grandes grupos, según sus características y por los nutrimentos que nos aporta. Estos son frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal, y cereales y tubérculos. El grupo de frutas y verduras, bueno, hay que incluir frutas y verduras como parte fundamental de nuestra alimentación, pues son saludables. Es importante consumirlos todos los días. Se recomienda consumir cinco porciones al día aproximadamente. Las frutas y verduras aportan energía, fibra, minerales, vitamina A, vitamina C, algunas vitaminas como el complejo B y otros nutrimen. También bajo consumo de frutas y verduras se puede relacionar con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer, diabetes y obesidad. Algunos tips para consumirlos todos los días es que en el desayuno hay que incluir fruta entera, rebanada o en licuado, o en un tazón con cereal. Entre comidas hay que ingerir la manzana entera, o jícama rebanada, o zanahoria, como en población. En la comida hay que consumirla siempre en la ensalada fresca o en sopa de verduras. Hay que agregar verduras a sopas, guisados, además de aportar instrumentos importantes, le dan color y variedad a nuestros platillos. Las leguminosas y los alimentos de origen animal nos aportan proteínas, la leche y sus derivados son fuentes de calcio, proteínas y agua. La carne, el pescado, el huevo son fuentes de proteínas de alta calidad, minerales como el hierro, zinc son fuentes importantes de proteínas de alta calidad, minerales como el hierro, vitaminas como el complejo B. Las leguminosas son fuentes importantes de proteínas, carbohidratos, fibra y vitaminas. Los cereales, algunos cereales como el maíz, el arroz, el trigo, la avena y la papa constituyen una fuente importante de calorías. En general nos aportan calcio, hierro, fibra, acido fólico, vitamina C y son nuestra principal fuente de hidratos de carbono. Y bueno, hay que incluir en cada tiempo de comida, ya sea el desayuno, comida y cena, por lo menos un alimento de cada uno de estos tres grupos de alimentos. Hay que variar los alimentos día con día. Y bueno, es importante consultar a un especialista, a un nutriólogo para tener mayor orientación, ya que esto es para orientar a la gente. Como te digo, son tres grupos de alimentos, hay que incluir un alimento de cada uno de los grupos, pero para ser más específica de la alimentación hay que consultar a un especialista y más que uno hace ejercicio rudo. Ha habido la duda, porque luego se divide este plato en tres, pero también hay veces que se divide en la parte de lo que son los carbohidratos, las proteínas, frutas aparte, verduras aparte y luego leguminosas y tubérculos. Es correcto, el plato se forma de tres grupos, frutas y verduras es uno, leguminosas y alimentos de origen animal otro, distriales y tubérculos es otro. Las leguminosas y alimentos de origen animal son los que nos aportan proteínas, principalmente cereales y tubérculos, que es el otro grupo, nos aporta carbohidratos, es nuestra principal fuente de energía. Y frutas y verduras, que son los que le dan vitaminas y minerales y color a nuestra dieta. Ya para terminar, Toño, un ejemplo sería, dices que uno de cada grupo, por ejemplo, la gente que desayuna un huevo con algún tipo de verdura y un jugo ya tiene su desayuno completo. Y nos falta por ahí incluir un cereal o tubérculos, que podría ser algún pan integral, por ejemplo, o inclusive una tortilla. Ok, tenemos el cereal, tenemos la leche y tenemos la fruta, eso podría ser una alimentación balanceada. Tenemos los tres grupos. A la hora de la comida podría ser una sopa de verduras, un guisado y a lo mejor arroz, son los tres grupos de alimentos. Y aquí sucesivamente hay que incluir por lo menos uno de cada uno de los grupos y con eso estamos cumpliendo una alimentación balanceada. Más, como te digo, las características o las necesidades de cada uno son diferentes. Entonces las cantidades pueden variar, pero con cumplir un alimento de cada grupo ya vamos mucho de ganas. Perfecto, mi querido Toño. Pues bueno, como siempre, un verdadero placer. Y pues, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales? Arroba Coach Tajonar en Twitter y Antonio Tajonar en Facebook, Rigo. Bueno, pues ya estaremos platicando la próxima semana. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Nos vemos. Un abrazo, Rigo. Saludos. Bye. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.